Este es el remix del polaco, el Paula, el Undertaker, Ria G for Life, la unión más poderosa de los verdaderos raperos. De chamaquito yo, de chamaquito yo, capeao, enrolao y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo, capeao, enrolao y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo, capeao, enrolao y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo, capeao, enrolao y me arrebataba. De chamaquito yo, capeaba y enrolaba, caminé en la escuela, fumaba y me arrebataba. Se guiaba, en el salón yo la montaba. Un día el maestro nebulió y lo fijé con mi navaja. Qué tonto fue, se busca su fin. Ni que meterse con el gran Charlie Motif. Yo no sé en qué rayos pensaba, pero el maestro no me iba pa' de quitar ni ranking. Empecé a meterme en residenciales, empecé a cogerle el gusto a los metales. Hice hermanito de los anormales y ese fue el comienzo de todos mis males. De chamaquito, siempre en el titereo. No había empleo, ya fue aquí yo estaba el fogoneo. En Papa Juanpa ese tiempo había reguleo. Y la montamos en la glorieta entre el ambiente feo. Empezamos a ranquearnos en mucha Jordan retro. La maestra mandó a decirme que si se lo meto. Mucha fronteadera fumando en la estalera. Impacto escolar dando vueltas por afuera. Con el ojo pues, en la perrera con la foto. Los de la papa pillaron a uno y le partieron el cojo. Había un chotorro dentro de la banque. Siempre estaba roncando de que él era y que un bacán. Le entraron a macanazo y gritaban más que tal sangue. Y por culpa ese hijueputa nos tuvimos que colgar. Ahora somos desertores. Nos graduamos con honor y sin cojones. La calle me llama pa' las misiones. Fuertes expresiones bebo. Juega pa' el equipo, estás a tiempo. Pa' que no te muere en Puerto Rico. De chamaquito yo. 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 Cambiaba, enrolaba y me arrebataba. Y con honor por ahí cambiaba. Pa' y no es broma. Hey yo. Un día el maestro rebulló y yo figué con mi navaja. Ese es sinfónico, papi. ¿Quién, man? Vate tranquilo. John Jay. Hey yo. De chamaquito yo he sido un hijo de puta delincuente jangueando. En los sitios más calientes fumando, bebiendo, vendiendo, viajando, aprendiendo. De los capos en el contrabando. Mi paiseo el coce tiró al cuello la soga en vez de llorar. Empecé a vender drogas y a veces nací en un ambiente. Dejo de era donde hay muerte y guerra. Viva la acera. Crecí rebelde. Malcriado, malicioso. Fuera de la ley. Como un mafioso. Causé mucho sufrimiento a doña Manuela. Y por estar peleando fue que me botaron de la escuela misma y me decía. El que juega con fuego se quema. Tú siempre estás metido en un fucking problema. Haciendo maldades me matarás el corazón. Tú a mí me tienes en alta la presión. La calle me hizo un titerito atrevido. Un ganguero, maravilloso bandido. Así fue que poco a poco me hice hombre. Y ahora respetado y famoso es mi nombre. De chamaquito yo, de chamaquito yo. De chamacito yo. Niko, wow. Campeaba y enrolaba. Camino en la escuela, fumaba y me arrebocaba. Recuerdo que en el chamaco yo era tremendo caco. Recuerdo que en la escuela tenía el control de los sacos. La tenía bien montarlo del negocio de los tacos. Hasta que me la busqué por ley de albidos atracos. Y hice el tiempo pa' cuando polaco que riaba con tempo. Pa' cuando suonaba suavemente del viento. Y salía la acción. Salía los dos mil en otra era y con hambre. Loco por echar pa'lante pero no acuesta de sangre. Pero siempre hay un puerto que obliga a sacar la figa. Cambiar la patria y escuartizarle la barriga. Siempre recuerden a Manolo. Quería pasarme el rolo y le explote el cholo. Cuando estoy en baja de rodillas y soy artista. Ahora lo sigo matando pero encima de una pista. No se confundan. Remember from the heat. Un solo paso el peso y baja a sentir el martillo. No tengo en coma si salí y los casaba en mi sonoma. Les pasaba por encima y les chillaba goma. Bye no es broma si en la semana. Fumando marihuana mataba y me daba la gana. Bye no es broma si en la semana. Fumando marihuana mataba el que me daba la gana. Mesas pasaron y todo empeoró. Por en la calle se regó que yo era un abusador. Y como no el por ahí campeaba. No me importaba. Abusaba y mucha mierda que hablaban. Se cansaron, chotearon y me rastrearon. Y mientras yo dormía el hotel si hay si entraron. De chamaquito yo, de chamaquito yo. Capeaba, rolao y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo. Capeaba, rolao y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo. Capeaba, rolao y me arrebataba. De chamaquito yo, de chamaquito yo. Capeaba, rolao y me arrebataba. De chamaquito siempre me gustó la joderra. Casi nunca entraba a casa y me pasaba en las escaleras. Donde vacilaba, los prepas se la montaba. El que venía con piquete pa' seguida lo parqueaba. Yo era el dolor de cabeza de los maestros. Estando en cuarto grado peleaba con los desertos. Al mediodía, el fumeteo en la esquina. De los cinco días me pasaba tres en la oficina. Pasó el tiempo y me fui más a vapor. Me suspendieron pues me le cagué en la madre al director. Me acuerdo en la H con la L dando rondas. Y de todas las volteas que cogimos en el Honda. Nunca me gustó la escuela, en verdad lo odiaba. Debajo de los bleach a las más finas me las clavao. Pero como en la vida nunca fui a las graduaciones. Y ahora soy uno de los artistas de millones. Dile Mou, millones récords. Reclan su el gorila. Real G for life. Sin forico. Yo. La L. Onix. Real G club. Yo. Millones records. De este, los millonarios coming soon. Real G for life. Yo, 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 yo.